Bienvenidos a la más completa información deportiva. El Corazón del Valle volvió a latir por el triunfo del cuadro de Cortulua en la Copa Águila ante Orso Marzo. Dos goles por cero. La felicidad en la afición del elenco del Corazón del Valle no se hizo esperar. Aquí están sus opiniones sobre lo que significó esta victoria. Me pareció muy bueno. Hoy vi jugando a Cortulua bien y logró las oportunidades que tuvo para hacer goles. Es claro que había podido hacer más todavía porque se vieron muy buenas jugadas de parte de Cortulua. Hoy estuvo Cortulua bien comprendido en el juego con todos los compañeros de su equipo. Sí, muy bueno. Gracias a Dios se le dieron las cosas al equipo. Y yo creo que son 11 contra 11, pero de todas maneras que Dios los bendiga. Muy excelente. Esperamos que a Mayer Candelo le vaya bien como técnico y seguir apoyándolo para que Cortulua entre a los ocho y felicitarlos. Pues el segundo tiempo me pareció muy bueno porque los cambios que hicieron los hicieron a muy buen tiempo. Y gracias a mi Dios se pudo ganar esos dos golecitos de los muchachos que siquiera salgan adelante. Que para sacar al equipo vamos a esperar el domingo a ver cómo nos va si Dios quiere. Con mucha actitud y mucha fe que vamos a ganar si Dios quiere. No, sí, la verdad es que considero que fue un partido muy tenso donde el equipo pudo sacar por la victoria adelante que era lo que queríamos, ¿no? Así es. ¿Y qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo con mi compañero. Pues un partido muy bueno, aunque al principio pues estaban jugando un poquito regular, pero al segundo un gran partido, un excelente partido. Excelente, muy bueno. Jugaron muy bien los muchachos. Excelente estuvo hoy. Que así sigan siempre y el pueblo les va a acompañar. ¡Gracias!